¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Estamos a miércoles, ya hemos empezado la semana hace dos días y ya voy a por el segundo entrenamiento corriendo de la semana. El lunes cayó un rodaje muy suave, me salió de lujo y acabé tan bien y me sentía tan recuperado al día siguiente por la mañana de la salida del fin de semana, que estaba motivadísimo con hacer ayer unos cambios de ritmo. Pero yo no sé qué pasó, que fue levantarme de la siesta y levantarme apaleado. Y dije, bueno, pues no pasa nada. Lo dejo para mañana y aquí estamos. Ya hace rato que he empezado. Se nota. Van a ser unos cambios de ritmo. Cinco minutos suaves, cinco minutos fuertes. Y fuerte en total van a ser tres. Cuidado, despacio, que hace tiempo que no hago esto. Venga, vamos a seguir. Ya estoy en el trasvase, casi quince minutos después. Guau, me ha costado empezar, claro. Si es que empezar cuesta arriba. Primer cambio de ritmo cuesta arriba. Bajando de seis. Está bien. Ahora en llano, controlando, ¿eh? Tampoco hay que volverse loco. En un principio había pensado hacer series descansando, en parado, pero no. Va a ser mejor una recuperación activa. Y en eso estamos. Venga. Hoy, estos días, se ve la sierra turbia. No se ve definida, ¿eh? Y es que estamos teniendo un tiempo todavía, un calor. Y en una semana y media tenemos el trail de Bocaerén. Espero que para entonces ya empiece a ser más fresco. Porque si no, lo vamos a pasar mal ese día. Una carrera corta y rápida. Hace tiempo que no hago carreras así. Así que ya veremos porque las últimas no las pude acceder. Como más me mola. Hace años, cuando hacía una carrera tan corta, un medio maratón de montaña, pues iba a tope todo el rato. Pero estas últimas veces, imposible. La primera vez en la Granadella. Porque estaba chungo de la espalda y no podía, aunque quisiese. Y la última vez en las chozas, pues más o menos lo mismo. Así que a ver si en el trail de Bocaerén puede ser. Mi idea y mi objetivo para la carrera es mantener un ritmo medianamente alto dentro de mis posibilidades. Y mantenerlo. Por eso, lo de hoy hacer cambios de ritmo en vez de series con una recuperación completa en parado. Para acostumbrarme a seguir corriendo después de la intensidad. Yendo fatigado. Así que vamos a ver qué tal. A ver. Salir a un ritmo medianamente intenso, pero sin pasarse, ¿eh? Que esa carrera no es el objetivo. Luego tenemos la Falco Trail. Entonces, mejor pasarme por abajo, de salir más suave y terminar más fuerte que al revés. Venga. Que ya llevamos dos cambios de ritmo. Lo bueno de pillar un cambio de ritmo en su vida es que luego tiene que haber otra bajada. Y en ese estamos en el de bajada. Madre mía. Algo complicado para mí no es los cambios de ritmo en sí. Es terminar el último y no parar definitivamente y terminar andando ya. Hay que terminar trotando suave, ¿eh? Venga. Los últimos cinco minutos para el bolsillo. Vamos allá. Y terminamos en cuatro. Entrenamiento del miércoles iniquitado. Me ha costado la vida. Normal. Como hace tanto tiempo que no hago series ni cambios de ritmo, pues es normal. ¿Qué quieres? Pero bueno, está hecho. La semana que viene, como mínimo, tiene que caer otro entrenamiento como este. Ayer hice fortalecimiento. Bien. Mañana volveré a hacer. Bien, también. Primero voy a esperar a tenerlo hecho. Entonces luego ya diré bien. Pero la idea es, o sea, hay que hacerlo. Sí o sí. Y ya está. Y dirás, ¿y por qué si siempre hacéis carreras tan largas ahora vais a hacer un medio maratón de montaña? Pues precisamente por eso mismo. Porque hicimos, va a hacer, cuando lleguemos al trail de Bocaeré, en cuatro semanas, que hicimos el maratón Pirineu, que fueron 42. Y a principios de diciembre tenemos la Falco Trail, pues no nos vamos a meter. También ahora un maratón. No, un medio maratón está bien. Y luego, en enero, como en febrero tenemos la Transilistana, pues lo mismo. Estamos buscando una carrera con una distancia, pues de medio maratón. Tenemos pensado una cosa, pero ahora va a ser otra. Estamos ahí mirando a ver qué hacemos al final. Y bueno, ahora vamos a centrarnos en final de año, porque también han abierto ya inscripciones para San Silvestre de Crevillentes. Y esa, si no pasa nada, es una carrera que todos los años hay que hacerlas. Ahí es donde me estrené yo corriendo. En la San Silvestre de Crevillentes del año 2014. Nada, ¿eh? Va a ser ya ocho años, flipas. Y estoy peor que cuando empecé. Nos hubiese molado este fin de semana que ha pasado. Haber ido a Bocaeré, a ver el recorrido, a ver cómo es el terreno de por allí y todo eso, pero al final pues no pudo ser. Teníamos ganas de ir a Sativa, porque desde que pasamos la primera vez por allí, pues va a ser ya un año, para ir a la carrera de Barcheta. Y vimos las murallas del castillo y dijimos, flipas, pero ¿qué hace eso ahí? Y nosotros sin saberlo. Y nada, eso, pues nos fuimos para allá, lo vimos. Ya lo habéis podido ver en los vídeos anteriores. Si no lo habéis visto, ahora al final os voy a dejar los vídeos para que los veáis este fin de semana. Y nada, vimos el castillo de Sativa, no nos dio tiempo a ver más. Nos hubiésemos molado también ver el centro histórico, la iglesia, pero bueno, para otra vez será. Y luego el entrenamiento que hicimos por allí, que la zona es exagerada, es guapa, ¿eh? Me parece mentira que aquí, con todo el secarral que es esto, y aquí a una hora o así, este es el sitio ese. Pues nada, allí lo tenemos y allí lo tenéis para cuando queráis ir. También hay vídeo del recorrido, hay vídeo de todo. Y nada, vamos ya a la casa a recuperar y mañana más. Mañana, bueno, mañana hablaremos. Eh, que ya no me enrollo más hoy. Mañana más. Me despido con el secarral aquí, con el camino este del oeste, detrás. Venga. Eh, no te olvides de suscribirte. Venga, que eso es importante.